¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gina! ¡Muy bien, Gina! ¡Está bien! ¡Bárbaro! La veo segura, vos. No se equivocó. Nunca... Y los otros muchachos creo que una sola vez cada uno, ¿no? Y yo lo veo parecido a Mauricio Nicobásquez. Nada que ver, pero lo quería decir. ¿A Nico Vásquez? Sí, a Nico Vásquez. Yo a Gómez Rinaldi. Mauricio. ¿Cómo? ¿Cómo va diciendo eso? Una mezcla de los dos. Un poquito más bajo. De Nico Vásquez y Gómez Rinaldi. Mauricio, Gina, Nicolás, Vicente. ¿Quién va a empezar que levante la mano? Yo. Gina. Se afirmó.